Hola amigos de Trail Rain Review estamos en Innovate desde donde os vamos a presentar las novedades para otoño invierno 2018 y tengo la gran novedad para esta campaña de otoño invierno 2018 estas nuevas Innovate Terra Ultra 260 una zapatilla destinada a la larga distancia pero que como podéis intuir 260 gramos tan solo de peso y es una zapatilla que quieren con la que corramos larga distancia teniendo sobre todo muy buena amortiguación y buena sensación del terreno fijaos una zapatilla para larga distancia pero sin estructura una zapatilla que no compromete que lo que busca sobre todo también es adaptabilidad al terreno fijaos por ejemplo con esta suela que por ejemplo se dobla aquí en la mitad y todo este Metaflex de Innovate como flexa muy fácil esta Terra Ultra 260 como os he dicho nueva zapatilla con nuevos materiales por ejemplo en la suela Sticky Grip esta nueva aquí el logo de la casa inglesa para esta nuevo compuesto en suela en teoría que va mejor que el tradicional material que estaban utilizando hasta ahora con un taco como estáis viendo aquí de prominencia de 4 milímetros vale hay que tener en cuenta también que está hundido por lo tanto tendrá más prominencia pero el taco general es de 4 milímetros y aquí tenéis el nuevo material en la media suela el extero flow un nuevo material que lo que busca es más amortiguación sobre todo también absorción de los impactos en el terreno y sin perder mucha sensibilidad porque pues porque el perfil tampoco es muy alto son nueve milímetros delante nueve milímetros detrás lo que hace un drop atención de 0 milímetros para estas Terra Ulta 260 por lo tanto unas zapatillas de ultradistancia las que Innovate vuelve a colocar el cero drop como característica también otra de las novedades el extero fit aquí lo tenéis esa exoesqueleto que da esa mínima sujeción en la en la zapatilla y es que creemos que es una zapatilla para correr largo pero no muy técnico estamos hablando de un upper muy liviano con poca sujeción y también con poca protección eso sí una zapatilla muy cómoda y adaptable al terreno nosotros la probaremos como siempre entra en review así que atentos a la review de estas Terra Ultra 260 una de las joyas de la corona para otoño invierno 2018 hasta la próxima